¿Cómo presentar informes por captura o elemento incautado? Señor militar o policía, le voy a dar tres argumentos que no pueden faltar en este tipo de informes. Número uno, el aspecto fáctico, es decir, la narración de los hechos. Es decir, cómo se llevó a cabo esa captura en flagrancia o cómo se llevó a cabo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se incautó ese elemento que se va a poner a disposición. En un video anterior les expliqué cómo se reactaban correctamente los hechos. Número dos, aspectos jurídicos, es decir, las normas con las que va a fundamentar o la captura en flagrancia, será el código penal o el código de procedimiento penal y las normas con las que va a fundamentar la incautación de ese elemento. Por ejemplo, si hablamos de un arma traumática, será ley 1801 o ley 2197, etcétera, etcétera. Y como tercer y último aspecto importante, el aspecto probatorio, es decir, las pruebas, el elemento material probatorio, la evidencia física que usted va a aportar con ese informe y que sustenta la captura en flagrancia o la incautación de ese elemento. Estos tres elementos deben tener congruencia, es decir, los hechos deben estar soportados por unas pruebas y por unas normas que sustenten esa captura en flagrancia o esa incautación del elemento que usted va a poner a disposición. Si usted quiere aprender más sobre cómo reactar este tipo de informes poniendo a disposición elementos incautados o personas capturadas, lo espero en nuestro curso de reacción de informes policiales y militares. Allí un docente experto en temas relacionados con policía judicial le va a enseñar cómo redactar este y otros informes. Le va a enseñar cómo se lleva a cabo la cadena de custodia, el rotulado, la presentación correcta de informes ante autoridad competente. Los espero.